Música Es un grupo que si no nos juntamos todos, el club no avance. Tratamos de que avance de esta manera. Me convocaron para ayudar, como mi tarea es ser electricista, terminé de colocar las luces, arreglamos todo y colaborando con el club como siempre. Y al vender esas camisetas han conseguido fondos como para modernizar todo el vestuario local y también modernizar todo el vestuario de los árbitros, que es lo que hoy se está inaugurando. Estamos contentos porque hay alguien que se acuerde de nosotros, ¿no? A veces somos tan criticados, bueno, hoy fuimos recibidos por la gente de aquí en la institución como un vestuario a primer nivel, como uno está acostumbrado. Se hicieron todos los box nuevos, se cambiaron griferías, se cambiaron todo lo que es la parte de los banitores, se arregló un poco, se hizo una mesa nueva que si podés tomarla. Se mejoró bastante, se le cambió la cara porque ya estaba bastante deteriorado. Música Hemos colaborado con mantener el estadio desde hace muchos años, es un grupo que está hecho hace 15 años, 17, desde que se hizo el estadio y colaboramos todos tratando de mejorar día a día el club. Refacciones, tanto en la parte para cambiarnos, con internet, con enchufes para nuestro celular, así que la verdad muy contentos. Hay bastantes cosas que hacer, hay mucho que mejorar acá en el club, mejorar, arreglar, todo el vestuario, falta el vestuario visitante, los accesos, faltan unas cuantas cosas. El primer principal, el arreglo general y el recondicionamiento del sector de cocinas, de la concentración y después un nuevo lugar de estar y descanso para los jóvenes. Muchos partidos vienen aquí, así que bueno, el vestuario ha mejorado muchísimo por comodidad y infraestructura. Música 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 Música